Esta agrupación en Pérez Celedón no deja de ayudar, tanto así que se mantiene trabajando en los diferentes programas. Uno de esos es la donación de equipo ortopédico como sillas de ruedas, camas especiales, andaderas y hasta bordones. Todos los viernes en un horario de 8 y media de la mañana a 10 de la mañana se lleva a cabo la atención a la población interesada. Ahí se reciben las solicitudes y se les da el seguimiento. Las instalaciones están en el complejo cultural. Bueno, nosotros tenemos una donación permanente de aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, muletas, bastones, camas y con recursos que hemos hecho de actividades anteriores, pues estamos solventando las solicitudes que nos llegan. Si tenemos en existencia todavía unas poquitas sillas de ruedas, desgraciadamente pues la demanda es grande, las personas necesitadas de este recurso son bastantes. Y pues ahí se están entregando. Eso es una actividad que es constante. En estos momentos no tenemos planeado como una entrega masiva, sino que lo estamos haciendo con las solicitudes que nos llegan. Las ayudas siempre se dan, aunque no en jornadas, sino de manera individual. En el último año yo calculo que hemos beneficiado por lo menos a unas 80, 100 personas entre sillas de ruedas y camas ortopédicas, bastones y una cantidad mucho más grande. Y a través de los años innumerables. Es una actividad que ya el club va a cumplir 40 años de servicio y a través de sus inicios ha hecho este tipo de ayudas. Tampoco se volvieron a realizar las jornadas para entrega de lentes, sin embargo, sí se mantiene la colaboración a las personas de escasos recursos que lo requieran. En la oficina, el plan del programa de la vista es permanente también. Ahí se atienden las solicitudes de gente que necesita anteojos. En estos momentos tenemos un convenio con una óptica para conseguir anteojos de bajo costo. Y constantemente también estamos entregando. Tenemos una serie de anteojos ahí, principalmente de lectura, que se le entregan inmediatamente. Y las personas que, igual que damos la ayuda a las personas que no pueden pagar en la caja la suma que la caja les cobra, que es bastante baja, pero aún así les ayudamos. Y se están entregando. Campañas, bueno, la última fue hace dos años aproximadamente, que vinieron unos canadienses. Este año decidieron ir a unos países de África y no van a venir aquí. Eso sí, esperan hacer una campaña con población indígena para la donación de lentes. Pero estamos con otro grupo para ver si pueden venir. Estamos viendo a ver si entre noviembre y marzo, todavía no nos han fijado la fecha, a visitar comunidades. Esta gente sí, probablemente quieren ver más lo que es población indígena. Y entonces nos aplicaríamos la campaña, principalmente seguro en el lado de Pejiballe, cerca de Chinakichay, y quieren ir a la parte de Buenos Aires, en la parte de Ujarrás y Salitre, y esos lados, que son reservas indígenas. Pero estamos coordinando con eso y esperamos que se concrete. En el Club de Leones esperan continuar apoyando en lo que puedan a la población que lo necesita.